Florcita, te escuché cantar un hermoso tema de que también alguna vez lo escuché a Nelly Munguía. ¿Cuál es el título de esa canción tan hermosa? Miguelito, el título de esta canción que estaba tarareando es En castellano, espérame a que salga. Pero cuando uno está enamorado, espera todas las horas, si es necesario. ¿Y salen por la ventana? Y si no, por la rendija. Vamos Miguelito con esa guitarra. ¿Cuál es el título de esta canción? 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 Gracias por ver el video.